hola a todos ya estamos aquí con otro vídeo y hoy en el canal de cubikings tenemos sorteo no sorteito del bueno y bueno pusimos por twitter que cubo que cubos queríais que sorteas hemos no pusimos unas cuantas opciones un gos un megamin sí y no recuerdo de otro cubo creo que era y bueno ya ha ganado este con diferencia no todos queréis que sorteemos bueno la gran mayoría más de la mitad no han elegido que sorteemos este cubo el ninja hostius vale es un cubo muy bueno la review la hice en el último vídeo no tenéis la review y vale que tenéis que hacer para ganar este bonito cubo no gira espectacular nada todo muy bonito fondo transparente viene con su soporte y con sus cosas vale este es el que habéis este es el que habéis elegido por twitter lo pusimos que que cubo queríais que sorteas hemos y vale ya ha ganado este entonces nada este será el cubo que sorteemos que hay que hacer para participar en el sorteo tenéis que enviar un dólar a hombre feliz no para participar en el sorteo es totalmente gratis por supuesto y lo único que tenéis que hacer para participar en el sorteo está suscrito al canal de cubikings darle a like al vídeo así que ya sabéis manita arriba y dejar un comentario vale dejar tan solo un comentario solo uno quien deje mil comentarios diez comentarios dos comentarios ese no participará porque luego se sorteará entre todos los comentarios y no puede haber comentarios repetidos para que no tengáis para que todo el mundo tenga las mismas probabilidades de ganar entonces ya lo digo tan solo un comentario por participante vale compartir el vídeo darle a la ya me gusta no todas esas cosas muy importante para que para que crezca el canal y podamos hacer no uno sino mil sorteos y cada vez de más cubo y cada vez de mejores cubos pero claro para eso bueno para eso tiene que crecer el canal y todas esas cosas entonces nada espero que compartáis el vídeo todo eso que dejéis vuestro comentario y que bueno tengan tengan mucha suerte y podéis ganar este cubo tiempo del sorteo una semana desde la publicación del vídeo vale siete días exactos con su hora sus minutos y sus segundos a partir de cuando pasen siete días desde la publicación del vídeo realizaré un sorteo con random aleatorio y bueno luego publicaremos al ganador por twitter facebook y por todas las redes sociales que haga falta vale y ya bueno ya nos pondremos en contacto con él para que nos dé su dirección y le enviaremos totalmente gratis este bonito cubo gos que bueno espero que tengáis mucha suerte gira muy bien vale al que gane ya le estoy dando unos giros a su cubo porque va a ser éste veis como gira nada impresionante y bueno y espero que tengáis mucha suerte que participe y nada y que al que le toque que disfrute este bonito cubo pues nada ya sabéis mano arriba dejar comentario compartir el vídeo y nos vemos en otro